¡Hacen a vallar hasta los ricos! Ya estamos listos familia, queremos vernos bailar hasta esta noche porque la música y el estilo musical suena esta manera nomás A ver que se viene a bailar, a bailar ¡Comenzamos, comenzamos a bailar, ¿sí, señor? ¡Ariven, queridos! ¡Buenas, buenas, buenas sectorios de esta noche! ¡Los Juntos Clubis para todos los amigos! ¡Fuega, fuega, fuega, chiquita! ¡Fuega, chiquita! ¡Vamos! ¡Ariven, no más! ¡La vera que se viste en los fiestas esta noche, señoras y señores! ¡Los Juntos Clubis para todos los amigos! ¡Los Juntos Clubis para todos los amigos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Fuera, fueba, 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 fueba! ¡Fuera, fueba, 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 fue ¡Suscríbete al canal! 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 Amados de la verde, donde los dos impotentes, en hacha el piso y el monte, fue mi mejor se levanta. Hoy que la vida no lo trata, yo no me puedo olvidar, colgando en un chamamé, mientras no te guardo transformar a todo mi amigo de corda verde. ¡Apucay! ¡Vamos! ¡Cala, caballero! ¡Bueno, baño! ¡Aguante para que la gloria estén así! ¡No se masiquen, muchachos, a bailar! ¡Que el baño les saludo! ¡Qué lindo! ¡Lo están bailando! ¡Suelga, suelga! ¡Suelga, suelga! ¡Suelga, suelga! ¡Bueno, baño! ¡Bueno, baño! ¡Vamos! ¡Apandearle, compañeros! ¡A los coquis, canardes! ¡Que el baño, baño! ¡Es el baño que te vas a llevar la mano, compadre! ¡Epa! ¡Epa! ¡Así, caen, vale! ¡Cuidamos! ¡A containing más! ¡Оn tiramos! ¡F termina modumna más! y y y y y y ¿Quién eres tú mi vida para arrancarme el botón de la camisa? ¡Para chicas de veras! ¿Quién eres tú, dime que tú, para arrancarme el botón de la camisa? Dime lo que tengo que estar, es el tesoro, porque yo tengo otro amor ¿Quién eres tú, dime que tú, ya te olvidaste, todo el daño que le hiciste Cuando pasaba con el otro en el brazo y besándote en la boca para volcarte de mí Porque soy hombre, no te llenamos pesada, porque tú no dales más ¡Para chicas de veras! ¡Para chicas de veras! ¿Quién eres tú mi amor? ¡Me besa! ¡Vamos a los mabel! ¡Ay, querido de gente! ¡Ay, querido de gente! ¡Ay, querido de gente! Amigos, gracias, saludos a vos. Ya te olvidaste, todo el daño que me hiciste, cuando pasaba, con el otro bien del brazo, y besándote la boca, para dudarte de mí, porque soy hombre, no te di una bocetada, porque tú no vales nada, no es una pobre mujer. Amigos, gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!